Música La cámara lenta que lo voy a poner. Ven, ven ahí con estilo. bueno, bueno, lo ha subido se ha bajado del caballo lo ha subido todo el tiempo, eso es que lo sabe se ha bajado del caballo vale, vale, con tarredilla vale, ya se ha picado el todo vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale vale, vale, vale vale, 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 vale vale, 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 vale vale, vale, vale